Hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube para un video mas de los comandos cmd Muy interesante, bueno voy a mostrar un comando que es muy rapido, bastante sencillo y pues que no tiene chiste alguno Entonces vamos a presionar windows para entrar aquí a la tabla de, perdón a la barra donde vamos a ejecutar la tabla de, la consola de los comandos O igual podemos aplicar nada mas windows más r, perdón windows más r y nos aparece luego la tabla de ejecutar Y le damos ahí donde dice cmd y le damos en aceptar, nos aparece la consola de los comandos Y vamos a aplicar pues un comando rápido que en este caso vendría siendo un comando especial para ver cuantas personas están conectadas a tu red de wifi Entonces le vamos a poner net view, así, le damos un enter Y esperamos y aquí nos pone, bueno que el único dispositivo que esta conectado nada mas es una computadora Aquí aparece y bueno pues eso seria todo, vale? Depende de los dispositivos que tengas conectados a tu red, no se cuantos puedas tener en tu casa Si un celular, dos celulares, una computadora, entonces si hay mas personas lo puedes aplicar, ok? Y le damos en exit para salir, y bueno era un comando nada mas pues rápido, vale? Así que pues esto es todo, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y activar las notificaciones de la campanita para ver mas videos como este Yo soy el señor youtube, nos vemos, hasta la próxima